¡Hola! ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Pachi y esto es Pachi y sus amigos. El día de hoy, vamos a hacer la reseña unboxing de... ¡Supersonic! ¿Cuál Supersonic, Pachi? ¿Ese ya reseñaste como tres veces en el canal? Bueno, ¿ya, Pachi? ¿Ya estás a los sueños? ¡Uy! Tienes razón, me equivoqué. No sé en qué estaba pensando. Es obvio que estabas pensando en el edizo más genial y guapo de este canal. ¡Supersonic! ¡Sí! Así es. Estaba pensando en G-Supersonic. Pero no. Hoy vamos a reseñar otras figuras. ¡Shadow! El rival de Sonic. Y... ¡Metal Sonic! Otro de los rivales de Sonic. ¡Vamos a destaparlos! Pero primero, vamos a ver la caja. Ambas cajas vienen en una burbuja transparente donde se puede ver el personaje. ¡Arriba está Sonic! ¡Supersonic dice articulado! A ver, Pachi, ¿qué pasó, eh? Escuché que dijiste otra vez Supersonic. ¡Ay! ¿Cómo que es Robody? ¡No es cierto! A ver, déjame regresar al video. ¡Supersonic dice articulado! Sí, este es Supersonic. ¡Uy! ¿Qué se dice Metal Sonic? Mientras que en el aro de Shadow dice flexible. Porque este Shadow no es articulado. Es más bien como estas figuras que se doblan. Estas que tienen alambas por dentro y puedes doblarlas. Y por detrás... En el caso de Shadow, tenemos una imagen de personaje. También tenemos una imagen del accesorio, que es algo así como un disco. Que sigue para girar y también lo desdoblas para tener un icono de Sonic. Y abajo tenemos toda la colección de figuras legibles. Mientras que en el caso de Metal Sonic, tenemos una descripción del personaje. Metal Sonic fue creado para igualar e incluso superar todas las habilidades de Sonic. Sus siniestros ojos rojos brillantes y sus manos y puas con forma de cuchilla trabarán sus oscuras intenciones. Me pregunto a quién lo ha creado. ¿Quién más, Pachi? Una creación así de maligna solo pudo salir de una mente como la de... ¡Wajajaja! Pues ¿Quién más? Yo, obvio. Robotnik. Gracias, gracias, gracias. Y ¿sabes qué? Ese también lo inventé yo. ¿Qué pruebas tienes sobre eso? Pues, no tengo pruebas Sonic, pero tampoco tengo dudas. Eso está por verse. Sí, hay que verlo en la película de Sonic 3 para descubrirlo. ¿Y ese cuándo sale, Pais? Creo que en 2024. Uy, es mucho tiempo. ¡Ahora sí! ¡Vamos a destaparlos! Vamos a empezar primero con Shadow. Vamos a cortar aquí y jalamos. ¡Y listo! Ya tenemos a Shadow fuera de su caja. Ahora vamos a verlo más a detalle. Y aquí tenemos a Shadow. Un personaje que vimos al final en la escena post-creditos de la película de Sonic. Me pregunto qué papel tendrá en la película 3. ¿Será el nuevo villano? ¿El rival? Bueno, Pachi. En realidad, Super Sonic es una creación mía. Eh, Robotnik. ¿Dijiste Super Sonic? Eso no es cierto, Pachi. A ver, le voy a regresar. Bueno, Pachi. En realidad, Super Sonic es una creación mía. ¡No! Sí, dije Super Sonic. Ay, no se lo tengo en la cabeza, Pachi. ¿Ya me lo pegaste? No, tú me lo pegaste a mí. No, Pachi. Es que tienes a Super Sonic por todos lados que me estás enloqueciendo. Super Sonic aquí, Super Sonic allá. Ay, no, ya, Pachi. Ya cambié de canal. Oye, ¿qué me estabas diciendo? Ah, sí. En realidad, este Shadow, Shadow, es una creación mía, Pachi. Un clon de Sonic que yo mismo cree. Pero como el ADN de los erizos es difícil de descifrar, para la ciencia humana actual, tuve que rellenar su código genético faltante con el mío. Ya que si no lo hacía, corría el riesgo de tener un clon inestable con malformaciones genéticas, mentales, y esos tipos de cosas. Ya me aburrí. Así que técnicamente, este Shadow es mi hijo. Véngase para acá con su papi. ¡Padre! ¡Hijo! ¡Ay, qué bonito! Estás muy grande, ¿no? Y tú estás muy pequeño. A ver, compilla, no sea mentiroso. Aquí en el Google dice que Shadow es un híbrido de erizo y de un enemigo del juego. Y que lo creó un tal, Gerald Robotnik. ¿Tú te llamas Ivo Robotnik, no? ¿Tú no eres Gerald? ¡Ah, caray! Este era mi abuelo. No eres mi papá. Entonces, ¡largo! ¡Ay! Shadow viene con este escenario, que es un disco de plástico. Tiene aquí el convenio donde está la cara de Sonic, en versión pixel del juego. Y si lo mueves por aquí, caras una palanquita y... es un Sonic de pixel entero. Puedes usar esta base para aclamarlo y se para. Y queda así. ¡Mama Exhibición! Para que se pueda parar solo. Y si le quitas los pies y la base, te queda un disco. Y puedes girarlo. ¡Wiii! ¡Wiii! Vamos a ver a Shadow más a detalle. Como pueden ver, Shadow es igualito a Sonic. Se parece bastante. Los mismos ojos, las orejas, y también tiene el mismo peinado. Solo que el Shadow está hacia los lados. Incluso tienen el mismo número de picos, pero el peinado es diferente. Seis picos en la cabeza, y dos en la espalda. Además de la cola. Pero Shadow es, como su nombre lo dice, una sombra. De color negro. Es oscuro, con una raya roja. Sus ojos son rojos. Y su mirada es más fiera que la de Sonic. En su pecho tiene un perito blanco. Usa guantes blancos con amarillo. Y sus zapatos también son blancos, con amarillo y rojo. Las zonas de sus zapatos vienen bastante detalladas. Y solamente tiene articulación de cabeza. Tiene a 360 grados. Porque el resto de sus extremidades, son flexibles. Lo podemos doblar para hacer diferentes poses. ¡Guau! ¡Está padrísimo! Entonces, ¿a ti no te creó Robotnik? ¿El enano Bigotón? No, no me creo él. ¿Eres amigo o enemigo? Yo me definiría como un antihéroe. ¿Un antihéroe? ¡Guau! O sea que, cuando quieres eres buen, y cuando no, eres malo. Algo así. Y la siguiente figura es... ¡Metal Sonic! Y este sí, lo hice yo. Mi más grande creación. El edizo definitivo. El robot. Más genial que he hecho. Sublime. Perfecto. Mucho mejor que el de Adel Sonic. Más rápido. Más poderoso. Menos molesto. Y, además, más guapo. Con ustedes, damas y caballeros, Metal Sonic. A ver, Robotnik. ¿Qué andas haciendo? Pues, ¿qué más? Reseñando a mi Metal Sonic. No puedes reseñarlo. La reseña te hace así poche. Ay, no sean malitos. Por lo menos déjeme reseñarlo un poquito. Aunque sea el accesorio y ya. Uy, y además tiene mi cara. Parece que es una especie de botón. ¿Qué pasará si lo pico? ¿Qué pasó, compilla? Ese botón es maligno. Del mal, compilla. Del mal. Mejor vamos a llevárnoslo. Sí, hay que agarrarlo. Y ahora es el turno de Metal Sonic. ¿Del accesorio, amigos? Hijo de Spachi, pues el accesorio ya se fue. Sí, tuvimos que confiscarlo porque era peligroso. Así es. ¿Metal Sonic? Es la ve... Ya se cayó. Metal Sonic es la versión robótica de Sonic. Hecho de metal. Siempre invitado, Pachi, pero nunca igualado. Metal Sonic es azul como Sonic. Tiene orejas metálicas, ojos virtuales que son negros y brillan en color rojo. Es de color azul en su mayoría, pero también tiene partes blancas y grises. En el centro parece como si tuviera una especie de... ¿Rector de Iron Man? ¿Cómo puedes de Iron Man, Pachi? Es tecnología de Robotnik. Entonces, ¿qué cosa es lo del medio? Eh, pues... Un... Un ventilador, Pachi. Últimamente es mucho calor y pues uno necesita ventilarse. Para que Metal Sonic no se nos queme y se nos quede por ahí. ¡Oh! Y sus tenis son de color rojo como Sonic. Aunque no son tenis en sí, son como zapatos metálicos. Y por detrás... Por detrás podemos ver que también tiene un ventilador. ¿Cuál es un hijo que era Robotnik? Tres picos en forma de casco, sus detalles robóticos y podemos ver sus manos que vienen bastante detalladas. ¡Uy! Y Metal Sonic sí es una figura articulada. De cabeza... Metal Sonic puede verlo todo. También gira los brazos 360 grados. Metal Sonic puede golpearlo todo. Aunque... ¡Ay! Su cabello es de resistencia y no puede girarlo bien. ¡Oh! ¡No! Presiona el codo y gira la mano. Y tiene articulación de piernas. Metal Sonic puede patearlo todo. Y da rodillas. ¡Puede sentarse! ¡Está padrísimo! ¡Listo para recibir órdenes Robotnik! ¡Muy bien! Oye Metal Sonic ten cuidado con este tipo. ¿De qué hablas? Es vil, ruin, tramposo, mentiroso. Es un traidor. Cuando menos te lo esperes va a abandonarte y te va a dejar morir a tu suerte. ¡Ay! ¡Nocos por favor! ¿De quién estás hablando? ¿De Sonic? ¡De ti! ¡Cabeza de huevo! ¡Ay! Deja de meterle ideas a mi mejor amigo Metal Sonic. ¡Eres muy envidioso! Deja de meterme ideas de mi mejor amigo Robotnik. Está bien pero no digas que no te lo advertí. ¡Ah! Sáquese aquí un arrencoroso. Bueno y ahora Metal Sonic por fin vas a tener tu primera misión. ¡Listo! ¡Para recibir órdenes! ¡Alto ahí Robotnik! Voy a detener tus malvados planes. ¡Órale Sonic! ¿Qué traes? ¿Qué te pasa, eh? ¿Cuál malvados planes? Sé lo que piensas hacer con ese robot. Pues nomás le voy a pedir que sacara mi basura. Mira nomás qué mugreo tengo. ¿Qué? Órale Metal Sonic. Ponte a barrer. Sí señor Robotnik. Gracias, gracias, gracias. Límpiale bien, porfa. Oye, ¿y por qué no barres tú? No me inventes, Sonic. ¿Qué no ves el tamaño de esa escobota? Está bien grandota. Es imposible que yo la agarre. Listo señor, ya terminé de barrer. Espero la siguiente orden. ¡Ajá! ¡Por fin! ¿Por fin qué? Vas a atacarme, ¿verdad? No, Sonic. Entiende que no toda mi vida gira alrededor de ti. Metal Sonic, ¿puedes limpiar mi robot por favor? Sí señor, voy por el trapito pulidor. ¡Bah! Te estoy vigilando Robotnik. Ya, sácate. Y esto fue la reseña de las figuras de Shadow y Metal Sonic. Están padrísimas. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y antes de irme quiero mandar los saludos. ¡Echen los saludos! Pero ya. Un saludo para Lex Adnan por su cumpleaños. Otro saludo para Gael, Aarón, Alejandro Ávila, Iker Borriguito y para Naruto 1. ¡Saludos amigos! Saludos para Ricardo364, Eduardo y para Alejandro Mendoza y su hermana. Un saludo para Mauro Altamirano, Guadalupe Enricas y para Jessica Pérez. Saludos para Orlando Ayala y para Víctor Espinosa. Saludos para Matías Triviños y para Miguel Torres. Un saludo para Alexander Cortés y para Puka Igaru Gay. Un saludo para Freddy Into FNAF Perce y otro saludo para Marcela Barba. Saludos para Daniel Herrera y para Ángel Omar Aguilar. Un saludo para Gael y para Valeria Travachino. Saludos. ¡Ay, me está Toni, te amo! ¡Mi hermana, mi bebé! ¡Me... No. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!